¿Qué es la autoridad administrativa del ICBF? Indistintamente de la nacionalidad, la autoridad administrativa del ICBF debe identificar a aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no cuenten con un documento de identificación, los cuales deberán tramitarse con la Secretaría de Salud de la respectiva entidad territorial. El sistema de salud permite la afiliación de esta población con unos tipos de documentos que se denominan menor sin identificar y adulto sin identificar. Por lo tanto, la autoridad administrativa debe tener en cuenta dos aspectos muy importantes en este trámite. Uno, enviar el listado a la Secretaría de Salud, quien debe asignar de manera inmediata el código de acuerdo con las especificaciones que se encuentran en el sistema de salud. Y segundo, una vez obtenido este código, debe tramitar ante la respectiva EPS la afiliación del niño, niña, adolescente y joven en la EPS que haya seleccionado. ¿Qué es la autoridad administrativa del ICBF? En la actualidad, el sistema de salud tiene dos instrumentos que son muy importantes para este proceso. Uno se denomina el traslado de EPS o la aplicación de la novedad de movilidad. El primero, el traslado de EPS, la autoridad administrativa debe tener en cuenta que para poder trasladarse de EPS, el afiliado debe haber estado por lo menos 360 días en la EPS de donde se quiere ir. Y segundo, este proceso lo puede efectuar cualquier día del mes. Solamente debe tener en cuenta que si lo hace entre los primeros cinco días del mes, el traslado se hará efectivo en el mes siguiente. Si lo realiza después del día quinto, el traslado se hará efectivo en el mes subsiguiente. Y el segundo instrumento es la novedad de movilidad. Esta, la autoridad administrativa debe diligenciar el respectivo formulario de afiliación y el cual debe radicar en la EPS donde se encuentra afiliado el niño, niña, adolescente y joven. Es importante tener en cuenta que cualquiera de estos dos instrumentos siempre se debe garantizar la continuidad de la afiliación hasta tanto el menor quede en la EPS que haya seleccionado la autoridad administrativa. En la actualidad, el sistema de salud tiene implementado un instrumento que se denomina portabilidad. Este mecanismo lo que permite es que cuando se migra de manera temporal del sitio de residencia donde habitualmente se reciben los servicios de salud, la EPS está obligada a garantizarle los servicios de salud en este otro lugar, para lo cual la autoridad administrativa debe reportar en la respectiva EPS donde se encuentra afiliado el niño, niña, adolescente y joven, la respectiva solicitud de novedad de portabilidad. En este momento, el marco legal vigente y por tratarse de una población especial que se encuentra a cargo del ICBF, esta población prevalece sobre cualquier afiliación o novedad que se haya efectuado en el régimen contributivo. Por tanto, la autoridad administrativa debe adelantar la respectiva gestión para tramitar una afiliación en una EPS del régimen subsidiado del niño, niña, adolescente o joven. Una vez la EPS haya aprobado la novedad de portabilidad, el niño, niña, adolescente o joven tendrá derecho a la prestación de los servicios de salud que se encuentran incluidos en el plan de beneficios. La EPS deberá asignarle una EPS primaria donde prestará la atención a esta población. Es importante tener en cuenta que si la emigración de este niño, niña, adolescente o joven se hace de manera permanente, la autoridad administrativa podrá solicitar el traslado de EPS si así lo considera. Este proceso depende mucho de la condición del niño, niña, adolescente o joven que va a ingresar de los programas de protección del ICBF. Es muy importante que la autoridad administrativa coordine en primera instancia con el cotizante o cabeza de familia al cual corresponde el niño, niña, adolescente o joven. En la actualidad existen varios instrumentos que permiten la inclusión de esta población en el respectivo grupo familiar. En caso de que por alguna razón no se pueda incluir esta población en un grupo familiar deberá coordinarse con la autoridad administrativa del respectivo territorio, o sea la Secretaría de Salud, para que se pueda tramitar la filiación de oficio del niño, niña, adolescente o joven que egresa de los programas de protección del ICBF.